Nuevo bloque en marcha acá en la noche del show de la selección, en Radio El Mundo, en AM 1070 y vamos a hablar nada más y nada menos que con un campeón del mundo de México 86, el último mundial de selecciones mayores que supimos conseguir. Está del otro lado, para charlar unos minutos con nosotros, el señor Marcelo Troviani. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Rubén Gómez te saluda. Quiero preguntarte sobre aquella conquista de México 86, cómo fue el grupo que se formó y también que me cuentes ese puñado de minutos que jugaste en la final contra Alemania con esa jugada tan fantástica que fue el taco que hiciste. Hola Oven, la verdad que significó mucho para mí ese grupo, fue un grupo muy unido, pero hubo una reunión clave en México, que no voy a decir lo que nos dijimos, pero nos dijimos de todo. Fue muy fuerte esa reunión y de ahí salimos fortalecidos todos. Pero fue una reunión, como dice mucho de mi compañero, la más difícil, la más brava que yo tuve en mi carrera. Y de ahí salimos fortalecidos todos. Y bueno, haber salido campeón del mundo, dar la vuelta olímpica y jugar por lo menos unos 4 o 5 minutos en la final, fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva, porque faltaba un poco para terminar. Sabía que un error podía costar caro, ya nos habíamos puesto 2 a 0 y nos habían empatado los alemanes. Entonces, bueno, Diego me tiró una pelota en la última jugada casi, la paro con el pecho. Sabía que si me venía el alemán encima, el Brieguez, digo, si me pasa por arriba y me hacen una contra y no empatan, me matan todos los argentinos y Bilardo. Entonces, bueno, tiré un taco que salió espectacular para el negro Enrique, desbordó el negro y podía haber sido el cuarto gol. Así que fue para mí algo maravilloso. Sensacional haber entrado esos 5 minutos para ser campeón del mundo. ¿Cómo te va, Marcelo? Agustín de Yuli te saluda. Y yo quiero saber cómo viviste el Mundial en cuanto a quizás no tener tantas chances de jugar en los primeros partidos, porque recién te toca en el último entrar unos minutos. ¿Cómo fue vivir todo ese proceso sin tener la chance de sumar minutos? ¿En algún momento te ganó más la ansiedad de querer jugar? ¿O siempre entendiste que desde tu lugar tenías que apoyar para que sea lo mejor para el equipo? Hola, Agustín. Bueno, buena pregunta. Claro, lo que estábamos todos afuera, hinchábamos todo por nuestros compañeros, éramos un grupo muy unido, pero todos queríamos jugar, por supuesto. Lo que había puesto de titular y lo que estábamos en el banco, de suplente. Pero bueno, no tenía ni una ansiedad, simplemente unas ganas tremendas de jugar. Como lo tuve toda mi vida en cualquier equipo que jugué, siempre tenía ganas de jugar de titular. Y siempre peleábamos por un puesto de titular en la selección, en ese equipo, en el 86. Pero bueno, había compañeros que anduvieron muy bien y que bueno, que no podía sacarle el puesto porque estaban en un presente espectacular. Así que bueno, nada más, que yo estaba dispuesto a hacer todo lo imposible por jugar, pero había jugadores que estaban muy bien también. ¿Cómo estás Marcelo? Víctor Santander te saluda. Y mi pregunta va hacia cómo eran las dos caras de Bilardo que vos viviste, ¿no? Porque por un lado vos lo tuviste en Estudiantes de La Plata, en su etapa anterior a ser técnico de la selección mayor, y luego lo tuviste justamente en el seleccionado de Argentina. Entonces, ¿cuáles eran esas dos caras de Bilardo? Si había diferencias, ¿cuáles eran los puntales de trabajo? Y quizás algunas cositas que haya cambiado en el trayecto de Estudiantes a la selección. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y la verdad que, bueno, la primera pregunta sobre Carlos Bilardo, si cambió o no, no, no cambió para nada. Siguió con más ahínco, con más fuerza en la selección. Yo venía de Estudiantes con él y bueno, a mí me sorprendió, claro. Mucho trabajo, mucha entrega, mucho trabajo táctico, mucho trabajo físico, pero no nos cortó nunca la inspiración a los jugadores de buen pie. Y vos imaginate que después cuando va el seleccionado lleva a seis jugadores de buen pie. De todos teníamos buen pie, pero lleva a seis números diez. Tapia, Borghi, Elbocha, Bocchini, Quienteabla, Maradona y Burruchaga. Así que no cambió, siguió igual con su idea y la mantuvo a su largo de su carrera y más en la selección argentina. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Te saluda Gustavo Pacenti. Y mi consulta es, por esa gira, de la cual hacías mención, ¿qué te quedó, qué experiencia te quedó con el equipo que termina ganando después el Mundial en México en 1986? La verdad que mucho, compartir con los mejores compañeros que tuve, con los de gran personalidad, con los de gran carácter, porque éramos un grupo de 23, pero yo creo que 20 o 15 teníamos carácter tremendo. Por eso se hizo esa reunión muy fuerte antes de empezar el Mundial y ahí salimos adelante. Entonces, compartir con ellos fue un orgullo, una experiencia única, ya que estamos todos unidos, el que jugaba, el que no jugaba. Luchábamos y gritábamos y ayudábamos al que no jugaba y la verdad que fue sensacional. Haber compartido con mis compañeros del 86, ese grupo inolvidable, y salí campeón invicto afuera de visitante en México, contra todos y contra todos. Así que fue sensacional. Estamos hablando con Marcelo Troviani en el aire del show de la selección. Marcelo, te quiero llevar a un poco antes del Mundial, con todo eso que se vivía en el entorno, eso que sobrevolaba, porque la Argentina no jugaba bien, y quizás estaba la grieta de Bilardo, Menotti, los menotistas, los bilardistas. Y Bilardo tomó la decisión de ir mucho tiempo antes que comience el torneo, ya alojarse, concentrarse en México. Eso terminó siendo una buena decisión ahora con el tiempo. ¿Cómo crees y cómo vivía el grupo? Todo eso que se hablaba desde varios sectores del periodismo, que de Argentina no jugaba bien, que no gustaba, que no sacaba resultados, inclusive no se jugó bien muchos, o algunos amistosos con selecciones menores. ¿Qué recordás de ese momento? No, la verdad que, bueno, una pregunta muy buena, ¿eh? Porque yo creo que fue así como tal dijiste vos, el equipo no venía jugando bien. Habíamos clasificado ahí con un gol del Flaco Gareca, con gran jugada de Daniel Pasarela. Pero bueno, sabíamos que nos fuimos con mucha contra. Había la contra de Menotti y Bilardo, que nosotros no entrábamos ni salíamos. Y sabíamos que, bueno, teníamos que luchar para nuestro país, para engrandecer la historia del fútbol argentino, para que jugadores vayan a jugar al exterior, para que se jerarquice el fútbol argentino. Y bueno, ya la vivimos así nosotros. Sabíamos que no nos fue ni a saludar nadie, nuestra familia nada más, cuando nos fuimos a Ezeiza. Y de ahí a México. Pero tomamos una decisión re sabia, que vos la dijiste, la verdad. Una de las decisiones más sabias que tomamos fue, que la tomó el grupo. Porque cuando jugábamos en Colombia, nos faltaba en otro partido más. Y no me acuerdo a dónde. Y faltaba otro partido más, para ir después a México. Y ahí nos reunimos todos, hablamos con Carlos, y tomamos la decisión espectacular, la mejor decisión. Irnos a México, a aclimatarnos a la altura de México, y estar todos juntos. Llegamos 20 de ida antes que todos los otros, y ahí prácticamente ganamos la mitad del Mundial. Porque sabíamos que la altura iba a afectar al otro equipo que venía sobre la hora, o con 10 días de anticipación. Para estar en la altura, y estar bien aclimatado, tener que estar un mes. Y bueno, nosotros tomamos esa decisión entre todos, hablándole a Carlos, y Carlos nos dijo que sí, que no había ningún problema. Suspendimos un partido que nos faltaba, y nos fuimos a México directamente. Marcelo, siguiendo con la selección argentina, pero en este caso te llevo a tu etapa como entrenador de la selección sub-20. ¿Qué balance haces a la distancia de lo que fue tu periodo como técnico de las juveniles, en ese sudamericano que quizás no se obtuvieron los resultados que desesperaban, siendo también que se jugó acá en el país? Y también, teniendo en cuenta que muchos de esos jugadores, ya hoy en día están consolidados a nivel mundial, y algunos integran la selección mayor. ¿Qué nos podés contar de ellos, de algún jugador puntual, que vos recuerdes haber dirigido, y que te sorprendió, por lo que hacía dentro de la cancha, y la claridad que tenía para poder entender el juego? Sí, la juvenil, la verdad que fue una etapa linda, lo que pasa es que no se dio los resultados en la fase final del sudamericano, pero lo importante para mí fue que he sacado jugadores, Icardi, Dybala, todos esos jugadores, al cual ahora están y son figuras mundiales, Craneviter, son muy buenos jugadores, había ganado el torneo de Alcudia, ahí lo cité a Mauro Icardi, después fuimos a otros campeonatos, en Chile ganamos también, lo cité al hijo del Cholo Simeone, debutó con un gol, entonces para mí lo más importante, por eso el fútbol, muchas veces está mal el de formación, hay que formar a los jugadores, para llegar al primer equipo, al seleccionado grande, y que jueguen bien, y que ahí sí tengan resultados, acá se apresura todo, y lamentablemente a mí no se me esperó, y tuve un año y medio nada más, pero el proceso fue muy bueno, porque saqué muy buenos jugadores, hasta Musso, mira, a Icardi no lo conocía ni los perros, ahí en Argentina, nadie, me mandó un cassette, un amigo de mi hijo Pablo, lo miré con el pato agarré en la selección, en el predio, y nos gustó los movimientos, y Musso, ¿quién los conocía? Nadie, y ahora Musso está triunfando en el fútbol italiano, un gran arquero, y el tercer arquero de la selección mayor, entonces para mí no orgullo, hablando con Alejandro, con todos ellos, yo lo más importante era sacar jugadores para la selección grande, y hay como 4 o 5, el mismo, bueno, Dybala, como te dije, y Icardi, Ocampo, Ocampo también estuvo conmigo en el proceso, y otros jugadores que no me dejaron venir, por ejemplo, Mauro y Icardi no me lo dejaron traer, Dybala no me dejaron venir, entonces fue difícil, pero yo quería formarlo, no salí campeón, formarlo para la selección grande. Desde tu visión, y desde tu lugar en aquel entonces, ¿qué rol ocupaba los puntales, digamos, de la defensa? Por aquel entonces, en la antesana del Mundial 86, sabemos cómo la pasarela lo aquejó, un malestar que lo marginó de la cita mundialista, y quizás ahí tomó preponderancia la figura también de Ruggeri como caudillo. Hoy lo tenemos a Oscar como un abanderado, como alguien que representa y defiende a la generación del 86, a capa y espada, porque este ocupa un gran rol en los medios, pero ¿qué roles tenían cada uno en aquel entonces, en el 86? Si era tan importante Ruggeri, o pasarela, aún así, todo se hacía notar como líder. Para mí todos eran importantes, fue un gran equipo, y todos eran importantes, como dije antes. De 23 jugadores, los 23 tenían un fuerte carácter, gran personalidad. Pero sobre todo, Daniel Pasarela iba a jugar de titular. Lamentablemente, tuvo esa enfermedad. Esa enfermedad que no lo dejó jugar. Pero después apareció el Tatabrón, que tenía gran personalidad, carácter, fuerza, agarra, gol, cuchufo, que tenía calidad, entrega, anticipo. Y el cabezón Ruggeri, también con gran personalidad, gran carácter. Bueno, la verdad que teníamos una defensa espectacular. Y la verdad que eran todos muy buenos jugadores, con una gran personalidad, con un gran carácter. y por eso salimos adelante. Y para jugar en tu puesto, en el centro del campo, ¿qué cualidades hay que tener? Por lo menos en esa época que jugabas vos. Y en estos tiempos, ¿a qué jugador vos ves con esas características que tenías vos? Bueno, muy buena pregunta. Sí, me la han hecho, pero es linda contestarla, ya que, bueno, yo era un 10, un jugador, este, enganche, ¿no? Pero después me fui acostumbrando en Europa, cuando fui a jugar Europa 4 o 5 años en el Elche, y en otros equipos. Después cuando vine con Carlos Bilardo, me fui acostumbrando a jugar de mixto, muchas veces, de volante mixto. Pero la posición mía, imaginate que yo empecé en Boca de número 5, que era un número 5, pero como juegan ahora, como juega Pjanic, como juegan varios números 5, que hay entrenadores que prefieran el número 5, que salga jugando bien la pelota, que dé bien destino al balón, que sea el enlace entre defensa y ataque, que a los números 5 que recuperan balones. Yo era de los números 5 que jugaba muy bien a la pelota. Entonces, para mí, el idéntico a mí era Juan Román Riquelme. ¿Por qué? Porque empezamos los dos en el número 5, después nos pasaron a 8, y después nos pasaron a 10. Jugamos de 10 después al último, ¿no? Así que Román, para mí, fue un grandísimo jugador, uno de los mejores de la historia del fútbol argentino, y para mí es muy comparable a mí. Marcelo, quiero preguntarte por una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Muy desmentida por algunos integrantes, mejor dicho, por algunos compañeros tuyos del equipo argentino en ese mundial, de la famosa maldición del Tilcara, esta leyenda, entre comillas, que es usada por algunos, por los creyentes, para explicar la razón por la cual la Argentina perdió siete finales después del Mundial de México 1986. Quiero consultarte si realmente existió esa promesa de haberle prometido a la Virgen de Tilcara de que en caso de ganar la Copa del Mundo iban realmente a volver después para agradecérselo, cosa que hasta ese entonces nunca terminó pasando, pero si bien tengo entendido que en el año 2018 algún grupo de jugadores fue a agradecérselo, ¿no? Bueno, con respecto a eso yo no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Yo jugaba después en España, me fui a España, pero si hubiéramos hecho esa promesa seguramente hubiéramos ido y mis compañeros hubieran ido. Así que, sinceramente, no te puedo contestar a esa pregunta porque yo no me acuerdo. Y mis compañeros después fueron, cuatro o cinco, dicen que fueron cuatro o cinco. Así que, bueno, pero para mí secundario eso porque seguramente yo soy muy creyente, creo en Dios y en la Virgen y entonces yo creo que rezo mucho y bueno, no se salió campeón del mundo porque pegó en el palo, porque no la metimos, pero tuvimos ahí un paso con Alejandro Sabela que salió otra vez campeón del mundo. Aparte, es muy difícil salir campeón del mundo, cómo avanzaron todos los otros equipos, de las otras selecciones. Antes también estaban grandes selecciones, pero después avanzaron mucho y la verdad que es muy difícil ganar un mundial en cualquier momento y en cualquier época que tuvimos los mundiales. Marcelo Troviani charlando con nosotros acá en el show de la selección. Marcelo, muchísimas gracias, mil gracias por estos minutos, por esta nota. Hasta cualquier momento te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes al show de la selección. fue un orgullo vestir la celeste y blanca. La verdad que siempre soñaba de chico de jugar en Boca y en la selección argentina y se me cumplió. Imaginate vos que yo debuté jugando en la quinta de Boca en la selección argentina. Entonces, para el show de la selección le mando un gran abrazo, muchas gracias y hasta cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo.